Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en eBay y el tema del día de hoy es totalmente relevante a los temas que hemos tocado o venido tocando los días anteriores sobre el Paypal en Estados Unidos, sobre cómo comprar tarjetas de regalo en gift.com y todo esto donde se requiere una dirección en los Estados Unidos entonces si no estamos residiendo en los Estados Unidos, obviamente no tenemos una entonces les voy a explicar la forma en que se puede obtener una y cómo usarla, dónde encontrarla y demás eso sí, antes de eso los invito por favor a darle like, comentar y suscribirse a mi canal si encuentran este contenido útil obviamente, porque de esa forma van a tener contenido diario todos los días relevante al e-commerce dropshipping específicamente por ahora en el dropshipping de eBay entonces bueno, voy a explicarles cómo obtener una dirección en los Estados Unidos es muy simple, pero a veces lo más importante es saber dónde está la información no es tanto que es algo imposible o muy difícil si no es que hay que saber dónde está la información y con mucho gusto yo se las traigo a ustedes entonces bueno, vámonos acá de una vez a compartir pantalla y bueno, acá estamos en publiclibraries.com.com y vean que simple, súper súper simple acá vean todo el montón de estados que hay aquí, de los Estados Unidos Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Ohio donde yo nací, Nueva York, etc. entonces, ¿qué hacemos con esto? vamos a cliquear cualquiera de ellos que nos guste en este caso yo voy a cliquear Ohio porque ahí fue donde yo nací entonces bueno, me siento identificado y vean acá, boom, magia, se acabó así de simple vean, dice city, library, address, zip code y phone entonces, yo sé que obviamente aquí no vivimos pero ellos simplemente necesitan una dirección en los Estados Unidos como para comprobar y créanme, se los digo porque funciona ustedes ponen cualquiera de esas direcciones y listo, pasan la prueba y algunos van a decir ay no, es que eso no se vale eso no es justo ay qué miedo vean, ese es el juego así se juega dropshipping ebay a veces hay que hacer cosas que tal vez uno dice puta no, tal vez sí así es como van a poder comprar gift cards y tener 4% de descuento 2% de descuento, 3% de descuento más en sus órdenes al día van a poder aplicar un Paypal Estados Unidos donde van a tener un 4% más si son de México por ejemplo en sus cuentas de Paypal una reducción del 4% estamos hablando de 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares si hacen bien dropshipping entonces, la razón para esto usar esto es para eso porque estamos en el e-commerce en el dropshipping y queremos hacer dinero para eso estamos aquí para eso están viendo mis videos para aprender entonces, bueno simplemente lo que vamos a hacer es coger una de estas y la vamos a poner eso sí es, bueno obviamente no pongan library ¿verdad? lo que van a poner es poner la ciudad ponen el estado que es Ohio en este caso o ponen, bueno vean aquí cualquier otro ¿verdad? y listo este les cuento que como les digo esto ya está aprobado ya lo he utilizado en el pasado y bueno aquí bueno preferiblemente cogen uno que tiene el zip code y listo este eso funciona obviamente esto lo hacemos porque no queremos tener la dirección de no sé un familiar en los Estados Unidos y luego le caen con un que le cae el IRS o le cae no sé qué o le cae no sé cuánto si ustedes ponen esta dirección por ejemplo Florida en este caso que fue que solicité City Bartow este dirección cuál sería espérense vamos a seguir aquí la línea aquí ok sería 2150 South Broadway Avenue 33830 y este número telefónico ¿qué van a pensar los de los de gift.com? los de las tarjetas de regalo ¿qué van a pensar Paypal? ¿qué van a pensar? etcétera ellos solamente van a estar viendo esto y van a decir ah ok es una dirección legítima en los Estados Unidos ellos no van a decir mmm qué raro tenemos un millón de cuentas de Paypal y vamos a ver si esta dirección este coincide con una casa obviamente o sea no lo van a hacer entonces bueno tomen esto tomen la información listo aprovechen eso sería todo espero que les haya servido esta información créanme que es muy importante esto para cuando se vayan a encontrar con callejones sin salida ahora sí tienen una salida y bueno eso sería todo por favor denle like una vez más comentan y suscríbanse me ayudan muchísimo no saben cuánto y bueno como siempre ayudando a quien se quiera ayudar y ok muy importante no se me está olvidando tanto es todo entrenamiento gratis abajo tengo un grupo de Facebook abajo para que pasen y se den una vuelta es en latinoamericanos únicamente no aceptamos ningún tipo de comentarios ofensivos aunque si nos ponemos a pelear es con argumentos mostrando nuestro punto de vista eso es todo no vamos a reírnos jamás de sus preguntas nada 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 y también ya abajo tengo el link de afiliados de DSGINI con un descuento súper súper alto porque hablé con Mark el dueño de DSGINI el creador de DSGINI el software y bueno si conocen de lo que les estoy hablando el software DSGINI saben que es un software que ayuda con el Sniper Method y todo eso ahí está abajo pero bueno pura vida un gusto y como siempre ayudando a quien se quiera ayudar hasta luego